Días y flores Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz Y te digo voy al bosque para aliviarme de ti Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color Y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día La rabia simple del hombre silvestre La rabia bomba, la rabia de muerte La rabia imperio, asesino de niños La rabia se me ha podrido el cariño La rabia madre, por Dios tengo frío La rabia es mío, eso es mío, solo mío La rabia es mío, pero no me mojo La rabia miedo a perder el manojo La rabia, hijo, zapato de tierra La rabia, dame o te amo la guerra La rabia, todo tiene su momento La rabia, el grito se lo lleva el viento La rabia, el oro sobre la conciencia La rabia, coño, paciencia, paciencia La rabia es mi vocación Si hay días que vuelvo cansado Sucio de tiempo, sin par amor Es que regreso del mundo No del bosque, no del sol En esos días, compañera Ponte alma nueva Para mi más bella flor Ponte alma nueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.